A los primos Endes de San Pancho, a mi padre, a varios de los panistas que ya se nos adelantaron en el camino. En aquellos años, yo iba por los ochentas, cuando era verdaderamente una brega de eternidad, cuando todo el mundo lo suplaba de locos. Le vendrán más a estos pezones, no alcanzan ni a cubrir las casillas, entonces, nunca ganen, si meten un regidor, es un logro grande que puedan realizarlo. Pero ¿saben qué? Nunca perdieron la fe. Nunca se liberaron de los principios de la opción nacional. Fíjense qué curioso, no ganaban una elección y jamás abandonaban el partido. Ahí estaban, año con año estaban tres años, y tenían sobreros de cifras, y no teníamos tres propios. Nos rentaban de la casa de alguien, de la cochera de alguien, ahí era, pasaban el botecito para la coperacha. Yo me acuerdo de esos tiempos, para pagar la luz, el agua, etc. En las campañas en las cuales había una gran motivación, un gran espíritu combativo de decir, somos pocos, pero tenemos la razón. Y con el tiempo, con el tiempo, efectivamente, gracias a muchos de ellos, muchos están aquí, ¿sí? Hoy han logrado formar este estado. Hoy a treinta años, bueno, afuera, que son pocos. Bueno, y se quedó Roseto, cuando ganó Pégano, ahora sí puedo descansar en paz. Y literalmente así fue. Pero ya ahora sí, ya por fin lo veo, presidente de la República, ver mi municipio. Yo quiero decirles que Guanajuato ya se ha informado, se ha cambiado, ¿no? Es otro Guanajuato, el que teníamos hace treinta años, Santiago. Mejor comunicado, mejores carreteras. Ya que me da mucho gusto ver, por ejemplo, la madura. Son dos de setenta kilómetros, más o menos, no, es ochenta kilómetros. A ver todas esas comunidades. Un saludo a todos ellos. A los de Santana que están aquí los veo. Saludos. Saludos. Santana tiene tu mismo sueño. acudir a un perdedor eso y si, si por favor este igual acá la gente la gente de la sierra, gente muy buena también verdad, Péjamo es un municipio muy rico en todos los sentidos es un municipio de la gente buena, la gente que trabaja y Péjamo siempre tuvo que ver mucho con nosotros porque el distrito era Péjamo, San Francisco este doblado y policía, y hoy casi se vuelve a conformar a como lo teníamos hace muchos años por eso había esa cierta comunicación hoy les vengo a decir a ustedes que muchas gracias por su trabajo gracias porque vengo a levantarles el ánimo vengo a decirles que en 2024 viene una tarea importante todavía para todos y cada uno de los otros donde los grandes nuestros adultos nuestros jóvenes nuestros niños hoy tenemos que dar la batalla por seguir conservando un Guanajuato democrático un Guanajuato de libertad un Guanajuato que dé la cara por el palismo a nivel nacional un Guanajuato donde seamos orgullosamente azules que nos sigamos deteniendo eso es lo que tenemos es el estado donde en la selección en el 2018 dijimos aquí nos mantenemos azules y fue el único estado que se mató yo hoy vengo a decirles vamos a lograrlo nuevamente esta es la gran oportunidad de demostrar que tenemos que trabajar para que en nuestro país se conserven los equilibrios democráticos tenemos que cuidar las instituciones vimos amenazar un INE y también te lo queríamos robar del mapa y salimos a las calles con los ciudadanos a decir no porque el INE es de los ciudadanos no es de los partidos no es del gobierno el INE es de los ciudadanos es la institución que a todos nos conviene cuidar es quien realiza las elecciones al Instituto de Acceso a la Información igual también lo quiere borrar de un plumazo es muchos años de trabajo esta institución donde uno puede pedir información en que se gasta el dinero en que se invierte que hace porque porque es producto de sus impuestos ah también ya no quiere borrar de un mapa y así tenemos la corte amenazada hay tres poderes en la Unión la Suprema Corte de Justicia el Poder Judicial de la Federación el Congreso de la Unión y el Poder Exocultivo estos son equilibrios básicos para un país en democracia cuando se pierde ese equilibrio se convierte en el país de uno y que es el país de uno el país del autoritarismo donde solo mi delito dice lo que se hace y cuando se llega a esto se acaba con las libertades en estos países y ahí lo vemos en Nicaragua ahí lo vemos en Cuba ahí lo vemos en Venezuela ahí vemos todos estos países que se han convertido en eso cuando se quitaron los equilibrios cuando se quitaron las libertades cuando la gente tuvo que salir de su país estos son los países amigos de México hoy en día estos son los países que vienen a visitarnos cuando se están trabajando yo nada más les digo ustedes quieren que nos veamos en un México empobrecido donde la migración todavía sea más fuerte donde la decisión sea en una sola persona yo digo pero eso lo tenemos que defender nosotros lo tenemos que defender nosotros por eso hoy les tengo a decir tenemos que trabajar no hay que dormirnos hay que despertar las almas hay que conquistar los corazones hay que salir nuevamente de las comunidades a las calles a decirles luchemos por este Guanajuato por este México que ya no es de nosotros este México es de nuestras próximas generaciones de nuestros hijos de nuestros nietos de México ya no nos pertenece que México les vamos a dejar tenemos que trabajar en un pueblo con ellos el otro día escuchaba no voy a decir el nombre pero una diplomática estuve comiendo con ellos y me decía alguien puede comprar y se me transfirieron y se nos va a hacer muy complicado o sea Guanajuato México es otro mundo o sea ya no accionan cinco huevos al mes para cargar gasolina tres horas y a la verdad me sorprendí estuve ya dos años yo no sé cómo puede vivir la gente racionada la comida filas para esperar la comida yo la verdad yo sí creo que no nos merecemos esos dominicanos por eso tenemos que crear los sentimientos necesarios por eso tenemos que depender la democracia y es lo que yo les dejo decir no nos confiemos no nos confiemos porque ya son muchos años del par y están gobernando no aguas tenemos que salir a hacer conciencia tenemos que salir a decir a la gente no basta que les tirar la mano y lo que te dan porque el día de mañana no va a haber dinero que alcance no va a haber dinero que alcance está demostrado ¿qué es lo que queremos? que haya salud que haya educación que haya oportunidad que haya dinero que aquel que quiere emprender un negocio ya vaya bien eso es lo que queremos ¿sí? eso es lo que tenemos que luchar con pues amigas y amigos yo los invito de verdad a que trabajemos muy fuerte que salgamos con mucha alegría y si salgamos con esa frase que deseamos hace años ¿eh? porque les van a ofrecer muchas cosas no se preocupe agarra lo que te dan y vota por el país te disto un favorito que a la gente le van a dar que se lo den porque se hace su mismo dinero en sus impuestos agárrenlo pero no vendan su conciencia su conciencia democrática sí no la vendan por ningún motivo porque están hipotecando el presente y el futuro de sus hijos y ahí no podemos dar cuestiones por eso yo les digo pétamo pétamo que tanto trabajo costó ganar que era de los que seamos hijos de Paraná pétamo o complicado se logró se logró ganar fue como a remoto ¿no? que en realidad que se me ha tocado fue mi compañero de los niños tanto trabajo bueno esa conquista democrática tiene que ser en la ruta yo los invito a que cerremos finas hoy no pueden ser propuestas pero si les digo de temas importantes que se tienen que tratar y que llevaremos en su momento al Senado el tema del agua sin agua no hay viabilidad no hay viabilidad para el desarrollo de cualquier estado de cualquier país es fundamental ya lo vivimos con esta sequía los que somos de cámaras ya lo vivimos ya vimos lo difícil que es cuando no se emociona que ahora quieren implementar otros hijos te esperas porque no hay matos de presas los pozos quedan más abajo del matos de árbol si el estático dinámico quedan más abajo el campo fundamental los precios fíjame los precios del campo el maíz 4.700 a lo mucho que el tiempo no sale el trigo se le perdió la harina ya no pero el trigo la cosecha es la injusticia la cebada y así nos vamos con los niveles porque complicado el tema del campo complicado entonces tenemos que defender al campo tenemos que cuidar el agua y el tema de los migrantes yo fui migrante mis padres fueron migrantes yo soy mi padre claro que hay que cuidar a nuestros migrantes nuestros migrantes ser agradecidos con ellos escucharnos niños tienen ganas de seguir trabajando con sus comunidades se acabó el 3x1 ya es un momento ya hay unas propuestas previdentes pero hay que recuperar muchas cosas yo por eso les digo a ustedes hay muchos temas que tienen que ir trabajando las mujeres Adriana Adriana conoce muy bien el tema de las mujeres muy bien sabe cómo trabajar con las mujeres sobre todo emprendedoras cómo sacarlas adelante cómo podrás hay mucho que hacer hay mucho que hacer yo los invito a que se vayan con las mujeres que se vayan en esta Navidad contentos no apachurrados contentos que se vayan con mucha ilusión con mucho entusiasmo que disfruten la Navidad en familia que compartan los valores de la familia que venga un año sobre todo cargado de mucha de mucha de mucha energía porque se va a requerir vamos a andar recorriendo recorriendo el Estado recorriendo las comunidades y no queremos que se nos vuelvan como este porque necesitamos aquí ya vamos a crear otra cobre hoy tenemos que echarle con todo con todo salir con mucho entusiasmo a obviar las banderas a decirles aquí Guarapato seguirá siendo un Estado azul un Estado urbanista tenemos que seguir trabajando en un fuerte poco si y les diría una campaña a mucho respeto yo si creo y estoy convencido que tiene que salir la propuesta por detrás la gente está cansada de tanta escanificación la gente está cansada de tanta polarización la gente que es lo que quiere a mí dame propuestas a mí dame resultados ayúdame a arreglar mi vida mis problemas ya basta que estén peleando hay algo otra a mí resuélveme mis problemas ¿qué vas a hacer para que yo tenga una mejor calidad de vida? ¿qué vas a hacer para que yo tenga una mejor educación para mis hijos? ¿qué vas a hacer para que yo tenga un mejor salario un mejor ingreso? ¿qué vas a hacer para que tenga mejores precios mis productos? y eso es lo que la gente ¿qué vas a hacer para que mi hijo ya no tenga que es Estados Unidos a Chambián que tenga oportunidades yo creo que hay mucho que proponer y ahí estaremos trabajando todos después de con un servidor ustedes la mayoría ya me conocen regresamos al pueblo como Juan Gabriel en el mismo lugar con la misma gente arranca a trabajar ahora nos invitan de nuevo ahora te vamos con mucho gusto con mucho gusto a trabajar a recorrer los caminos de Guanajuato nuevamente encontrarnos con la gente del norte del sur del corredor industrial del estado y me da mucho gusto porque nos vemos la gente contenta eso ¿se acuerdan del 3M? ah del 3M y dice adelante Miguelito y vamos por todo vamos vamos a entrar el día de mañana a hacer con mucha alegría la propuesta que sea mejor para México que sea mejor para Guanajuato créanme ustedes me conocen voy a hacer una voz fuerte en el Senado de las Repúblicas que la tribuna cuando se hable se escuche y se respete a Guanajuato ahí lo van a ver me da mucho gusto de estar aquí con ustedes agradecerles aquí no puedo convenir con todos del Presidio muchísimas gracias a la Anita síganme a mí secretaria presidente Goyo muchas gracias a todos familias también salud por favor y a todos déjenme un salud un fuerte abrazo a todos de veras amigos familiares aquí a todas las comunidades saludos a todos Péngamo es el gran municipio de Guanajuato y que tiene más comunidades no nomás del Estado allá está del país no allá está de los más grandes del país un municipio en el cual hay que seguir trabajando muy fuerte ayudémonos todos trabajemos fuerte y en esta pre-campaña escuchemos con todo con todo gusto las propuestas que ustedes quieran si ustedes me dicen aquí a través del comité vamos a regresar oye Miguel estos temas valdría la pena que nos tocamos estas iniciativas ojalá y puedan llevarse con un gran reunión con mucho gusto con mucho gusto lo haremos porque quiero ser la voz quiero ser el representante de ustedes que de manera muy digna en el Congreso de la Unión esté al frente de ellos y obviamente después de un año que lo ha hecho muy bien en el Senado de la República entonces pues amigas y amigos a darles con todo no se me duele con todo a lo mejor a darles con todo a las más a darles un alumno a darles un alumno y a los 100 azul ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que viva España!